En la sociedad moderna en la que vivimos, nos hemos acostumbrado a la gratificación instantánea. Queremos todo aquí y ahora, sin tener que esperar. Pero, ¿realmente valoramos lo que obtenemos de esa manera? Creo firmemente que todo lo que vale la pena en la vida requiere su tiempo. El estoicismo, una antigua filosofía que promueve la virtud y la aceptación de los eventos externos, nos enseña que debemos tener paciencia y perseverancia en nuestras metas y objetivos. Esta filosofía, practicada por algunos de los grandes líderes y pensadores de la antigüedad, nos recuerda que el camino hacia el éxito y la plenitud es a menudo largo y arduo. Piensa por un momento en cualquier cosa que valga la pena en tu vida. Quizás sea una carrera profesional exitosa, una relación amorosa o la maestría en una habilidad o talento. Ninguna de estas cosas se logra de la noche a la mañana. Requieren tiempo, esfuerzo y dedicación. Es un proceso gradual en el que cada paso es importante y necesario para llegar al resultado final. La paciencia es una virtud que debemos cultivar. Nos permite aceptar que las cosas no siempre suceden según nuestros deseos o en el momento que queremos. Aprendemos a entender que el tiempo juega un papel fundamental en la consecución de nuestros objetivos. Cada paso y cada obstáculo nos moldean y nos preparan para el éxito. Además, lo que obtenemos después de esperar y trabajar arduamente por ello, adquiere un valor especial. Cuando invertimos tiempo y energía en algo, le damos significado y relevancia en nuestras vidas. No es algo que adquirimos de forma superficial o pasajera. Es algo que hemos ganado con esfuerzo y dedicación. La sociedad actual parece estar obsesionada con lo instantáneo y la comodidad. Buscamos resultados rápidos y fáciles, ignorando el valor que se encuentra en el proceso. Pero, ¿cómo podemos realmente apreciar lo que obtenemos, si no hemos invertido tiempo y esfuerzo en ello? ¿De qué manera podemos saborear el éxito, si no hemos experimentado las dificultades y los obstáculos en el camino? La paciencia y la dedicación nos enseñan también a valorar el proceso, no solo el resultado final. Nos permiten disfrutar de cada paso del camino, de cada aprendizaje y crecimiento que experimentamos en el proceso de alcanzar nuestras metas. Nos enseñan a vivir el momento presente, sin preocuparnos demasiado por el futuro. Amor Fatih, Estoico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!